Sabes bien que soy tuyo, que ya no tengo remedio, que no tengo la cabeza para pensar en nadie más Y tú tan mala me das la mala noticia de que te vas Y si mañana no estás, ¿cómo le hago con tu perfume en la almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama? Si mañana no estás, ¿cómo le hago con tu perfume en la almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama?